con la verdad de los venezolanos. En aquel momento el presidente Zapatero convence al líder del partido, Leopoldo López, de ir al proceso de negociación para buscar obtener su habilitación política y por supuesto la libertad. Y a mí me llamaron para ir y me llamó el líder del partido. Ya lo hice público a través de una carta abierta a los activistas de voluntad popular. Y fui buscando, entre otras cosas, la libertad de Venezuela, que era la prioridad, pero también la libertad de los presos políticos, que tuviésemos un camino para el canal humanitario para de alguna forma resolver la grave emergencia a nivel de medicamentos y de alimentos que tienen los venezolanos y por supuesto la libertad de los presos políticos, pero también fuimos buscando democracia. Ese proceso hasta la fecha de mi salida de la Comisión de Política Exterior, pues vivió distintos momentos y distintas etapas de diferencia. Por ejemplo, una de ellas fue que el partido asumió una posición y una visión alrededor de convocar a los venezolanos a la no participación sin más actividad que esa. Yo dije en aquel momento en la dirección nacional de mi partido de que íbamos a entrar en la nada, de que la lucha teníamos que darla, que si bien el tema electoral no resuelve la gravedad de la crisis en Venezuela, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles los que somos dirigentes políticos. Nosotros no somos militares, nosotros no tenemos armas, nosotros sencillamente tenemos la palabra, nosotros tenemos la acción política.